Fonzi, G1 Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Suma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Tengo que arreglar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa defensa Tengo que haber malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a veces despacito La firma en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube Quiero desplegar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le la llevas bien Romano tu ayuda Marrueca Y huyas en la tuya Y en la tuya Y en la tuya Y en la tuya Y en la tuya Tú fueras de peligro Deja que te acuerdes a probar tus gritos Tengo que subir y de tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sueño se quede contigo Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a veces despacito La firma en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Marco Yuya Otra vez a volver Marco Yuya del pegoo Quiero ser un rato Que se desahiga Que me voy a jugar Favorito 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 Baby Que te llevas a pasar Dos horas de peligro Hasta promover tus gritos No te olvides pa' me lleno Deja que te da Coge de espalda Sí Un poquito para que lo toque Ahora Huancayo Habitado que se fuera ¡Viene! ¡Gol! Y ahora Huancayo Tiene como encontrar a la U Yuya Lleva Yuya Marca Brainer ¡Yuya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Despacito! ¡Fancy! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo mal Así que tú vas cayó que vino y yo Suéltala, suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Pero quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Quiero desnudarte a saltos Son de este peligro Hasta promover tus gritos Oh, que me deje, esta me gire ángel aen Bueno, que me deje ya, 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 ya Y bueno, que me deje yo